El segundo lugar Escarabajos Rally Huánuco 2017 478 aniversario de Fundación Española Huánuco Fierta desaplauso para el señor Hugo Díaz Entrega el premio nuestro señor alcalde El señor Teófilo Sánchez Cervezo Entrega pues al primer lugar El señor Hugo Díaz Primer puesto Mucho cuidado Ahí va El coche Tim Montesillos Cristian Montesillos Y su navegante Ricardo Figueroa De Pucalpa Segundo lugar Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Ellos son de Huánuco Marco Espinoza Y Luis Espinoza Entrega el señor Regidor al navegante Y al piloto Nuestra señora Calde Señoras y señores Se viene desarrollando de esta manera La premiación De este Rally Huánuco 2017 En los 478 años De Fundación Española De la muy noble y muy larga ciudad De León de Blanco De los Caballeros del Perí En la carrera Y Julio Díaz En la carrera Piloto Julio Díaz Tripulante Entrega al Tripulante El premio El señor Regidor Clófilo Sánchez Y al piloto El abogado Aníbal Solor Sanatónce Fuertes los aplausos Categoría 1600 Fuertes los aplausos Señoras y señores Pedimos al señor Acaldo Por favor Hacia adelante Tripulante Y piloto Hacia adelante Hacia adelante Para la entrega Del premio Correspondiente El señor Regidor El señor Regidor Va a hacer entrega Al tripulante Y el señor Alcalde Al piloto Al señor Abraham Suárez Recibe las manos De nuestro señor Alcalde Tercer puesto Super 1600 Fuertes los aplausos Para nuestros amigos Que llegan desde Huancayo Y Luis Pérez Ingresa la rampa El vehículo Vehículo 242 Adelante Por favor Señor alcalde Señor regidor Nuestro señor Regidor Hacia entrega Al tripulante Al navegante Y al alcalde Aníbal Solor Sanaponce Al señor Pesúa Piloto Piloto Fuertes los aplausos Para nuestros amigos De Huancayo Zapallanga Segundo lugar De este Rally Huancayo 2017 El paso A Tony Párraga De Huancayo Primer puesto El señor Regidor Hace entrega Adelante Por favor Delante del vehículo Nuestra señora Calde Hace entrega Al piloto Tony Párraga De Huancayo Y el señor Regidor De la Municipalidad Provisional De Huancayo Hace entrega Al navegante También el premio Correspondiente En primer lugar Catedralía Super 1600 Del Rally Huancayo 2017 Ganador absoluto De este Rally Huancayo 2017 478 Aniversario De la muy noble Y muy lar Ciudad de Huancayo Enrique Espinosa Lugo Bernal De Huancayo Ganador Absoluto Del Rally Huancayo 2017 El señor Regidor Hará entrega Del premio Al señor Bernal Nuestro señor Alcalde Hará entrega A Quique A Quique Pinosa Ganador Absoluto De esta De esta competencia Rally Huancayo 2017 Hugo Bernal Recibe De manos De El Regidor Teófilo Sánchez El premio Señoras Y señores Señoras Y señores A continuación Escucharemos El saludo El mensaje Y el agradecimiento De nuestro señor Alcalde Y hay que Sigue Disfrutando De esta Alegría Y con toda La programación Que tiene Huancayo Por su aniversario Muchísimas Gracias Y que Dios Les bendiga Gracias Fuerte los aplausos Para El señor Alcalde Poder ¿Qué? 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 Gracias.